Agradecer la participación de las y los afiliados del sindicato. Hemos tenido participación muy alta porque en realidad, bueno, algunas facultades cercanas al 50% del padrón votó. El padrón donde menos gente se acercó fue el de jubiladas, que es bastante importante. Así que súper agradecidos desde la nueva conducción del sindicato y desde el anterior también por esta participación, este acompañamiento, muy poquitos votos en blanco. Siendo unicalista también por ahí hay menos incentivos a ir a votar. Sin embargo, los compañeros han asistido a emitir su voto. Así que muy contenta. ¿Qué significa para ustedes este triunfo? Bueno, es reafirmar este camino que se ha iniciado ya hace muchos años de conducción en el sindicato. Venimos de sucesivas conducciones de compañeros y compañeras formándonos sucesivos grupos en esto de la tarea sindical. Así que es eso básicamente, reafirmar, ir por más siempre, por más derechos, por más logros, por mejores condiciones de trabajo, por la lucha por nuestro salario como siempre. Así que es eso. Si bien la militancia nunca cesó, ha sido difícil atravesar una pandemia y hoy estamos volviendo a la presencialidad. ¿Cómo es este nuevo camino en el 2022? Totalmente. Bueno, es arduo porque nos cuesta a todos volver a estos espacios de trabajo, habiendo tenido que trabajar desde nuestros hogares básicamente, y reconstruir también ese tejido social que tenemos entre los compañeros y las compañeras. Así que estamos en ese tránsito, pero entendemos que lo vamos a llevar adelante y que vamos a propiciar que todos los diálogos necesarios estén dados entre compañeros y compañeras y también con las autoridades para permitir que esto sea de la mejor manera, ¿no es cierto? ¿Era necesario o no el hecho de volver a la presencialidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje? Sí, en términos generales sí, entendemos que hay un repensar el futuro de la educación superior, obviamente, que un montón de experiencias vividas nos enseñaron a que vinieron para quedarse, sería desconocer hacia dónde va el desarrollo tecnológico y demás, así que eso sí queda pendiente para debatirlo y para construirlo entre todos y todas, pero sí, en muchas disciplinas la presencialidad es como, sin lugar a dudas, indispensable, en otras actividades un poco menos, así que bienvenida esta presencialidad y vernos y ver a los estudiantes y trabajar junto a ellos de forma presencial. Finalmente, ¿cuáles son los proyectos por los que apostarán desde esta nueva conducción? Bueno, en esto de reconstruir una de las primeras metas que queremos alcanzar tiene que ver con constituir el cuerpo de delegados del sindicato, incluyendo también a compañeros y compañeras jubilades, así que eso es como lo más urgente, entendemos, para que ese diálogo con todo el cuerpo docente, universitario y preuniversitario sea más fluido y cualquier conflicto pueda ser resuelto mucho más rápidamente, así que ese es el urgente, el principal, dirás, pues todos los flancos que tenemos abiertos de paritaria local y nacional, obviamente, así que ahí estaremos. Y es un desafío importante recuperar y capitalizar por ahí esa experiencia que mencionas desde este otro lugar, pero bueno, estoy tranquilo, haremos el mejor y el mayor de los esfuerzos y con la conducción de Flor que ya tuvo la experiencia en la Secretaría General, me siento confiado, digo. ¿Qué expectativas hay sobre este equipo de trabajo? No, son las mejores. Este equipo confluyen acá distintos compañeros docentes de distintas facultades, de distintas edades, gente que se suma a la militancia sindical y gente que ya venía trabajando desde, no directamente desde la conducción, pero sí muy cercana al gremio. Así que la mejor de las expectativas, por supuesto, es un grupo muy lindo de gente, muy formado en cada una de sus áreas que viene a aportar desde todas las experiencias y capitalizar la que hayan tenido por fuera o por dentro del sindicato. ¿Cómo ves el trabajo de tus compañeros docentes? ¿Cómo han enfrentado la pandemia? Y hoy que están retomando la presencialidad. Mirá, hubo experiencias muy, muy diversas. Lo que sí, hay algo que fue común para todos los docentes, fue una experiencia muy agotadora en términos básicos de cansancio físico y mental. Yo creo que en ese sentido la presencialidad viene a poner un poco de alivio, pero sin perder de vista que hay cuestiones que nos atravesó esta pandemia en relación a cierta virtualidad, entre comillas, que se van a seguir manteniendo, se van a seguir profundizando. Pero bueno, es un trabajo para adelante, a futuro, y viendo cómo eso se va ajustando a las nuevas reglas del trabajo, para seguir manteniendo y profundizando derechos. Así que bueno, esto fue una experiencia que nos atravesó a nivel mundial, obviamente, y en una situación total de emergencia. Ahora hay que capitalizar las partes buenas de esta experiencia y tratar de minimizar las malas. Y hablando del contexto económico, político que atraviesa nuestro país, ¿cuál es el panorama que tienen los trabajadores docentes para este año? No es muy bueno el panorama. De vuelta, estamos en una situación compleja, todos los trabajadores asalariados, y bueno, con este acuerdo con el fondo estamos en una situación, ya veníamos complicados, digamos, estamos teniendo retrasos en el salario, en el poder de compra, acumulados, no solamente del gobierno neoliberal de Macri, sino que se sigue acumulando en estos dos años del gobierno de Alberto Fernández. Ahora sumando el acuerdo con el fondo, el panorama no es bueno. Así que bueno, vamos a tener un año complejo en ese sentido. Pero la lucha continúa. Sí, sí, seguro. La lucha continúa y se va a profundizar. Ahora la posibilidad de ciertas actividades presenciales, seguramente la movilización del sector de trabajadores en la Argentina va a ser importante.